ya no podemos a los ojos de los apenios pero ya llegamos a los bases este es el palito de naranja miren las tiene aquí te acordas que revergüenarse y de los cholos estos si son nanzotes de los grandotes que cosas hay que recoger para meterlos a la revista heladitos que vergo de naranja que vergo de naranja que vergo de naranja que grande ese esnanzes que grande ese esnanzes que grande ese esnanzes no se vaya a caer que subirse al palo quiere todavía no los alcanza no se vaya a caer no se vaya a caer no se vaya a caer tapachito tapachito hay un panal si hay un panal aquí aquí y si tiene avispa si tiene ah caché la vamos a ir poniendo no se amangueye mucho porque a nosotros nos bajan leña las abejas si yo que soy alérgica a las abejas pues yo también yo a las picadas pues yo también a las picadas obviamente vamos a ir allí que tan cada nos hemos dado vamos a ir a y el alfredo no nos ayuda a cortarme ya le puedo ayudarme yo descansándome estoy aquí y a un palo usted en los palos se pone es que a eso le gusta ya le encontraron una bayuncada eso le gusta Saira con cuidado Saira descansa un rato hombre vas a zamanguear ese palo mira a ver ahí está el panal mira de arribita de la cabeza salud bye gracias Saira no te vas a tirar porque vas a zamanguear el palo miren ya se están haciendo ronda ahí arribita eso Saira bueno les voy a decir una cosa una cosa yo no he pegado la caminada por gusto yo lo primero que voy a hacer es pelar la naranja es comerte una naranja sin cuchillo sin nada porque es que yo ya aprendí a ver ¿a qué aprendió? a pelarlas a pelarlas sin cuchillo que tiene muchas muchas uñas también ay miren que rica está no lo que pasa es que la lluvia la lluvia lo que ha hecho es engusanar es que estaban los terrenos de ocho ¿qué te pasa? ajá se me atoró ajá ¿vos crees que? mire ¿de dónde crees que andas? pues ese palo de naranja en un terreno es tan rica y jugosa pero es ese ¿cuál? ese eran más jugosas las naranjas que las de aquí eran más ácidas bien ricas ajá no con los dientes ahí tengo una piscina de cabañera ajá ya tengo a uñas ajá ajá tenía que ser la zaira ajá zaira mal no te dices cosas le enculan los nances dices tome ajá pero ya los comió si hay nances mira y estos si son de los cholos vamos a llevar algunos para echarlos a una uña bueno entonces ahorita vamos a taranja muchachas así es está lleno de palo vamos como nombre va a hurgar el pan alfredo y aquí ni tenemos con qué salvarnos bien ahí hay agua una mire allá hay una grande amarillita ay una hormiga empieza a grabar Zaira muere muere no está grabando bien grabe bien Zaira me paro entrevítenos aprenda a grabar vaya yo voy a necesitar que una una o uno quien sea que me la cache rancito que se la cache ahí donde está la alejandra es buena para cachar como se siente cansado jodido mire le nota he remado todo el camino no ahorita estoy descansando ya vamos a ponernos ya vas a ver ya lo quiero ver aquí en el gran palo de naranja no me corto no hombre ahorita 20 naranjas 20 naranjas por el dólar le llevamos la naranja barata va a querer mire ahora vamos a mandar con Francisco a vender en el carro y nosotros vamos pa Fran pues si que carro que un saco agarren que vayan a hacer un canasto un canasto un canasto lo que sea pero que la enseñen caché pues caché que ahí vienen vamos hasta ahí se la voy a tirar pero no voy a golpear el canal en la naranja se la voy a tirar que pulso ay no Alfredo para abajo se fue cabalito le pegó al palo ya cuidado con el palo a donde está el palo a este lado ya lo anda moviendo ya lo vas a sacar aquí Alfredo hola esos panas se están oliendo ustedes se irán tan miedosos aquí estoy aléfica a las picas de las abejas y que le hacen cuando las pican siento que ya me voy a morir y se me hinchan me agarra picazón en donde está el cuerpo es general una vez ahí en la casa me picó pero de las amarillas me picó uno y yo solita estaba en la casa y yo sentía que ella me moría yo no sabía qué hacer ¿y qué hizo? fui a buscar alcohol y me eché en todo el cuerpo me eché alcohol ¿se tragó? me eché todo el cuerpo me floté del alcohol hasta que llegó mi mami más rato me iban contándola pero ya me había pasado ¿verdad? ajá para que sepas que llevan las que dijiste porque no llevan muchas pero están bien dulcita de verdad y no me dio agua no ya no con todo y dedo me han puesto en la boca ¿sabes qué es lo que me ayuda esto? vamos se puede parar una en la rama delgadita y no se llega y allá cae allá abajo lo vamos a ir a recoger es que así llega más rápido Alfredo no, la despoción me desmadre de este palo pero fue porque es cuidado no se agarró bien andaba suelto y me paré en una ramita y para el suelo el sol es andrado 5 10 15 17 con las 2 17 unas 20 nada más y aquí abajo hay muchas que puedes cortar con las airas paradas las acá ya con esas ya confían que yo pueda cachar ya vi chucha una escuela de mí para dónde para adentro para adentro para meter para meter a la refe ya no le voy a dar se olvida la del naranja y aquí va a cortar naranja ni quiso pelarla yo se le estaba pelando en la boca la salga con los dientes con los dientes yo canelo para adentro porque no tengo así y da mucho la anda tirando indirecta de verdad y la vez pasaron en la playa ya no había visto que no había arena ahí y usted caes Alejandra si caes Alejandra Yo con que cuidar así, quitándole la arena y la saldrá. ¿Qué mira pues? Ve. Ya no lo miren. Yo voy a bajar. Vieron muchachas, que remada la que hemos pegado ahora. Yo sudé todito, miren como ando. El pantalón. Sí, hay una lancha que le huele el nance muchachas. Mire, el nance se ha destripado. Se le destripó el nance. No, pero está choco, lo tiene, mire. No. Está choco. Mire allí debajo, si me destripado lo tiene. Y yo quiero ver. No, déjame inventármelo. Mira, el nance. Me aventó el nance, pero no. Todavía tiene más. Ajá. Pero recoja para meterle la refri, Alfredo. Yo estoy recogiendo para ti. ¿Qué está haciendo? Eso estamos haciendo, pues. Me quiero ir más tarde, yo. Ah. Ah, pues aquí la dejamos, ¿no? La dejamos aquí. Me quiero oír. Ah. Ir, dijo. Me quiero ir más tarde, o yo qué. Ese es el río, ají. Uy, el río. ¿Cómo se escucha? Están cayendo nance, mire. Es que me estoy viendo el hilo. Ahora sé cómo se van jugando hasta acá. Estos sí duelen más. Dale. Me acuerdo de la matada que me di aquí, ve. Ah, cuando estaba en la piscina. Ah, ya había una piscina para ver. Ahí se venía a bañar. Ahí se aventó, Alfredo, con óleo. Ah. Pero es que hay un coño Oliver fue el que me botó. Yo iba siguiendo una naranja, porque siento que voy a estar naranja. Allá hay otras naranjas. Allá se caeron dos allá abajo, ve. Hola. ¿Cuáles es la naranja? Aquella y aquella. Aquella y aquella. ¿Esto es uno? Que con esa se completan las veis. Esto no está bueno. Pero las dos bajaste vos. Está apachicada. Está bueno. Está mejor esta. Ahí dejaste otra en la piscina. ¿Y en qué se las piensas llevar a feo? Está chiquita. Dejó la mochila. ¿Una mochila? Ah. Hay revisa ahí en el video si es que la traía o no. Ya la vamos a revisar. Bueno, entonces dejamos aquí este video, muchachos, que hemos cortado. Ahí, gracias. Aquí tenemos el nidito, ve. El nidito. Todas estas naranjas hemos cortado ahorita. ¿Y qué faltan? ¿Tirarlas vos? Ahí, hermano. No me haces nada más nada. Ahí viene, a ver. Más. 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 Vamos a ir a pelarlas. ¿Qué vamos a hacer con el nidito? Vamos a irlas a pelar. Y nances también, de los grandes. Vamos a ir a pelarlas y echarle chile al guaste y sale. Qué rico. Así es que, nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye, muchachos. Eso no se hace frente.